Hola, pues aquí anda doña María aquí afuerita, doña María anda un poco triste, como que ahí viene el nortecito, dicen que ahí viene el frío otra vez, ya se siente el fresquecito. Aquí anda doña María un poco triste porque, pues miren, como verán hay un montón de plumas, y dirán, pues qué pasó doña María con esas plumas, miren, mis hijos andan bien tristes, miren, acá hay más plumas. Salieron a darle de comer a los patos, y resulta que el pato blanco ya no está, que ya nada más está un pato, y lo único que encontraron fueron plumas blancas por todos lados del pato blanco. Y no sabemos qué pasó, no nos explicamos qué fue lo que pasó, y el otro patito, pues está bien triste, acá a rato está, suene y suene, miren, le voy a abrir tantito para que miren, ya nada más quedó el de la alita. El de la alita, esa es la vasijita donde le ponen agüita, y miren, allí hay plumas, y ya nada más quedó ese patito, allí hay plumas, allí quedaron plumas. Nada más que esta, esta casita estaba más para acá, para enfrente, y si miran, aquí estaba, este, este pocito, este pocito que les muestro, por ahí el patito, hace como cinco días, nosotros miramos que el patito por ahí por debajo, el blanco, sacaba la cabeza, y sacaba la cabeza, pero ya sacaba medio cuerpo para afuera. Ahora, pero nunca pensamos que se fuera a salir el patito, pero el pato blanco estaba más grande que el café de ala, de ala azulita, porque si se fijan, su ala es muy bonita de este pato, y el otro también estaba muy bonito, miren, es ala azul, el patito es ala azul, está muy bonito el patito, a ver si se deja, tomarse una, una, una forma. Ahí está el patito, y pues el, el niño, Aurelio, anda bien triste, Brenda también, porque eran sus patitos de Brenda y de Aurelio, y no nos explicamos que fue lo que pasó, pero dice mi hija que ella vio un gato, pero se me hace muy grande para que el gato se haya comido al pato, pero tampoco hay rastros de sangre, ni restos del pato, no sabemos, no nos explicamos, miren, nada más, puras alas por donde quiera, alas aquí, y alas allá en aquella esquina, y no nos explicamos que fue lo que pasó, no entendemos, dice una amiga que a lo mejor se lo comió un tlacuache, tlacuache si hemos visto alrededor de aquí, pero yo no sé si los tlacuaches coman patos, no, no, no sé si, si, si se, se coman los, los, los patos, ahora nada más me queda este, y ahora estoy con el miedo de que, si fue un tlacuache ya sabe que aquí están los patos y está otro, no sé qué hacer, ya le avisé al don, verdad, de que se comieron un pato blanco, y dijo el don, ¿cómo que se comieron un pato blanco?, le dije, pues no está el pato, le dije, mis hijos como ayer ya era tarde cuando salieron, se metieron, verdad, y teníamos la esperanza que el pato anduviera suelto, dijimos en la mañana checamos, y cuando checamos, oh sorpresa que el pato no estaba, porque ya ven que es difícil atrapar un pato, porque ya están más grandes, corren bien rápido, y para alcanzarlos, pero teníamos la esperanza, pero mi hijo dice que lo que no le gustó que él sí vio plumas regadas, y como nosotros anoche nos fuimos a misa en la tarde, y ya se pone, ya para las 6 de la tarde ya empieza a oscurecer, cuando nosotros regresamos de misa, ellos salieron a darle de comer al pato, y que le iban a poner agua, pero pues mi hija nada más vio al alita azul, no vio al otro pato, y pues sí, la verdad, no nos explicamos, ya los buscamos por todos lados, ya anduvimos buscando el pato, bueno ellos y yo anduvimos, ya le dimos vuelta a toda la casa y nada, alrededor, ya se fue mi hija por el callejón, dijo a lo mejor por ahí anda suelto, miren ya tengo nopales también, hay que cortar nopales, porque estos que están aquí se miran bien buenos para comer, las matas del chile del monte, no sé qué pasó, pero se secaron, se secaron las matas de chile, ya no tengo chile, para este tiempo ya estaban bien, bien llenas de chile, miren, no sé, les hicieron ojo, no sé qué pasó, ahora voy a tener que comprar otras matas y volver a sembrar, si se acuerdan las matas se llenaban de chile, o fue el sol que, sí, este año sí el sol estuvo demasiado fuerte el calor, pero pues no, miren nada más acá, hay como 3, 4 chilitos sobrevivientes de la matita, miren, cuando esta mata siempre estaba bien llena, estaba súper llena, el árbol de nuez, pues ya recogí bastantita nuez, por ahí le ha de quedar una que otra, nada más, miren allá se mira a lo lejos una, el techo ha de estar bien lleno, pero pues, ahí está la cosa, quien se sube al techo a agarrar nueces, miren ahí todavía hay, todavía hay nuez, ya junté bastantita nuez, llené un bote, la voy a quebrar las nueces para, para hacer, quiero hacer un postre con la nuez, ya les había dicho, para que el don me ayude a hacer un postre de frutas con nuez, y ya tengo el bote con la nuez para empezar a cortarle, pues bueno, pues, así quedó el patito, ahí si ustedes saben, si el tlacuache, si, si es cierto que los tlacuaches se comen, los tlacuaches se comen los patos, o fue el gato, pero la verdad, el pato blanco estaba más grande que el ala azul, no entiendo yo que un gato se pueda comer un pato de ese tamaño, cuando están chiquitos todavía, cuando estaban chiquitos los teníamos adentro, pero ya crecieron y pues los pusimos en esta jaulita, y mi bebé sí está bien triste, porque él, de hecho, el don decía que iba a regalar los patos, porque necesitaban un espacio más grande, o decía que iba a cerrar aquí esta área, iba a cerrar todo esto, y los iba a dejar que anduvieran ahí sueltos los patos, pero como no hizo la cerquita, pues no soltamos los patitos, los tenemos ahí, pero mi niño todos los días viene él, sale para darle de comer a los patitos, y pues ahora nada más está uno, y si el patito ha estado todo el día haciendo ruido, pues extraña el otro patito, y pues miren por las plumitas que quedaron regadas, pero lo curioso es que no hay rastros de sangre, no hay rastros, dice mi hija que si se lo comía el gato hubiera rastros del patito, hubiera algo, era manchas o algo y no hay nada, no hay nada, nada más están las plumas, nada más están las plumas ahí, y pues no entendemos si fue el gato, o fue el, o fue el, o si fue el gato fue el tlacuache, pero ahí si ustedes saben, ahí déjenme un comentario, ¿verdad? déjenme un comentario abajo, voy a tratar de comprarle pues ahora otro patito al niño, para volverlo a criar, y para pues luego, luego creció, el otro patito en un mes ya estaba bien grande, este, pero ahí déjenme un comentario, si ustedes saben, si los tlacuaches se comen los patos, o los gatos se comen los patos, que, que fue lo que pasó, porque no, no entendemos, de hecho cuando abrimos en la mañana ahí, el patito ese al azul estaba como asustado, como tímido, estaba ahí en la esquina, no quería, no quería rimarse, donde siempre ellos se querían salir, y estaban aquí en la orillita, pero más el blanco, como les digo, el blanco siempre asomaba la cabeza por debajo, que ya se quería salir, y ahora pues no sé, no sé qué es lo que pasó, pues ahora nada más quedó, nos quedó este, miren, y de hecho miren, se va para allá para la esquina, si se fijan, luego luego corre para la esquina, donde él siempre, siempre quería venirse para acá, miren, allá está en la esquinita, está muy triste, está muy triste, porque pues estaba impuesto con el otro, y nada más le abre y se va para allá, donde él siempre, luego luego se venían para acá, para enfrente, porque sabían que les íbamos a dar de comer, luego luego se venían para enfrente, y teníamos que tener cuidado, porque se querían salir, y luego pues para atraparlos y volverlos a encerrar, pues se batallaba, y pues la verdad pues no, no entiendo qué fue lo que pasó, pero pues ahí déjenme un comentario, y a los que son nuevos, pues suscríbanse, activen esa campanita, y dejen esa manita arriba, y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.